Aplausos Adiós Adiós Querida No quiero La vida Me enamoraste Tú Madre Cuando te parió Te quitó Al mundo Corazón Ella no te dio Para amar Segundo Corazón Ella no te dio Para amar Segundo Adiós Adiós Querida No quiero No quiero La vida Me mataste Tú Cuartos No quiero No quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video No quiero la vida Me la bailaste tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video